Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! El objetivo de esta jornada es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de la carrera universitaria, ¿no? En este caso de modalidad abierta a distancia, con la finalidad de fortalecer su decisión y formación. Como les comentaba, mi nombre es Christian Stalin-Biñán Merecí. Soy el coordinador de la carrera de turismo. Darles la bienvenida a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarles durante su inserción en la vida universitaria. Soy profesor titular de la sección de hotelería y turismo del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me desempeño como director de la carrera de turismo y coordinador del grupo de investigaciones turísticas. Mi principal área de interés es la gestión del territorio y la sostenibilidad, con el objetivo de promover el desarrollo de los destinos. Además, soy economista de profesión. Tengo un doctorado en desarrollo integral e innovación de destinos turísticos. Doy un gran saludo a quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria. Además, recordarles que sus preguntas son importantes para nosotros. Por ello, al finalizar cada una de las intervenciones se dará respuesta a todas sus inquietudes. Agradecer por la confianza en esta universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, voy a presentar al equipo de calidad. El equipo de calidad es quien, en conjunto con la coordinación de turismo, pues apoyamos en, o buscamos la calidad en nuestra educación, ¿no es cierto? Generamos esa calidad en nuestra educación. El equipo de calidad está conformado por tres personas, compañeras que están aquí también, en la sala, es la máster Tania Ochoa, quien se desempeña actualmente como docente titular de la sección de hotelería y turismo. Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja. El área de interés es la planificación y gestión sostenible del turismo. Es licenciada en administración turística, artística en planificación turística y también posee una maestría en educación a distancia. Me acompaña también la máster Jerónica Mora, Jácome, ella también es profesora titular de la sección de hotelería y turismo del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es máster en turismo interior y de salud por la Universidad de Vigo, España. Tiene un diplomado en gerencia estratégica de mercadeo. Es ingeniera en administración de empresas turísticas y hoteleras. Es licenciada en administración hotelera por la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus líneas de acción o de trabajo están enfocadas en la organización de eventos y el patrimonio cultural y turismo. Finalmente, mi compañera, la máster Patricia Armijos, es profesora titular de la sección de turismo del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Pertenece al grupo de investigaciones turísticas. Su principal área de interés es el patrimonio y la antropología cultural. Su objetivo es promover el desarrollo del turismo cultural en los diferentes destinos. Por favor, indicarles a todos ustedes, ya mi compañera Tania, como les comentaba, este es nuestro equipo de calidad, es el equipo con el que nosotros velamos por la calidad académica formativa de cada uno de ustedes. Ya les puso en el chat que coloquen su número de cédula, nombres completos, el correo personal y el de la universidad, aunque el de la universidad nosotros lo tenemos. El personal es para poder también enviarles mails, sus correos. Es importante también, como saludo y bienvenida, indicarles la importancia del uso de las plataformas que tenemos como universidad. Y en este caso, los correos, en este caso institucionales, ¿no? La importancia que ustedes, desde el primer día, ingresan a nuestra universidad, tener la relación directa con estos correos, principalmente con el correo personal de nuestro, con el correo de nuestra universidad, ¿sí? Bueno, ahora sí, para mí es un gusto, para mí es un gusto presentarlo a uno de sus compañeros, como yo les decía, al alumno Cristian Eduardo Mosquera Córdoba, alumno de esta carrera, alumno de esta carrera, quien realmente nos va a comentar su experiencia, su experiencia estudiando turismo, ¿no? Su experiencia estudiando turismo, él está el día 17, está por dar el examen complexivo, entonces él está también por graduarse, nos ha apoyado en diferentes instancias de la carrera, ha participado de proyectos de vinculación, ha participado en prácticas. Bueno, realmente él mismo les comentará toda esta experiencia, para que ustedes sientan, sientan toda la importancia que tenemos como carrera, ¿no? Realmente en la malla, ya cuando analicemos la malla, se podrán dar cuenta, nuestra malla está perfectamente adaptada a esta situación en la que vivimos, lamentablemente esta situación en la que vivimos afecta mucho al turismo, pero nuestra malla está plenamente adaptada a esta pandemia en la que vivimos y que esperamos que a futuro el turismo sea lo más importante en el tema de ingresos para nuestro país, ¿no? Entonces voy a darle la palabra a Cristian, como si era alumno de la titulación. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, magíster, profesores que me han acompañado en este tiempo, la verdad es un gusto para mí ser parte de este espacio, más que nada contar un poco de mi experiencia, de los años que he estado en temas de la universidad y también de la carrera de turismo. Entiendo que para mí la carrera de turismo es una carrera de mucho, es de bastante experiencia con la sociedad, más que nada. Puedo indicar claramente que en este tiempo ha sido un tiempo muy difícil y yo lo puedo decirle a ustedes, compañeros, que yo ya estoy egresando de la carrera, yo estoy culminando mis estudios en turismo, pero ustedes van a iniciar una nueva etapa que yo voy a iniciar hace mucho tiempo. Pero yo les puedo decir a ustedes que son unos valientes al tomar esta decisión de estudiar turismo en estos tiempos en los cuales el tema del COVID afectó rotundamente la actividad turística. Fue una actividad muy golpeada a nivel mundial y en Ecuador fue una de las más golpeadas. Pero puedo decir ahora que el COVID dio una oportunidad. Decimos que el turismo es una actividad que no puede morir así nomás, es una actividad que la verdad puedo decir ahora que en tema del COVID en la región donde yo vivo aquí, en la región de Galápagos, ha sido una de las regiones donde la verdad he visto muchos cambios positivos, para lo cual puedo decir como estudiante de turismo, en la cual una de las cosas que he podido aprender en tiempo de COVID, y justo me tocó las materias de práctico con vinculación a la comunidad, fueron momentos en los cuales pude apoyar a la sociedad, pude apoyar en muchos proyectos, en los cuales pude asociarme con grupos vulnerables, en los cuales justamente tengo la profesora aquí que me ayudó, me apoyó, Ana Patricia Armijo, una buena excelente docente que estuvo conmigo. Tuvimos también la oportunidad de tener los tres profesores que últimamente los tengo más comunes, y en las cuales hemos podido desarrollar muchas actividades turísticas con nuestra carrera. Puedo decirte que es una gran decisión ahora que estás formando turismo. Yo estoy culminando, pero más que nada puedo decirle a ustedes, compañeros que están iniciando, futuros turismólogos, como nos dicen a nosotros, yo ya estoy regresando, y puedo decirle a ustedes que están en confianza de estar en una universidad que tiene harto prestigio. Estudio aquí en Galápagos, donde la principal actividad es el turístico, el 95% es la estadística que se dedica al turismo. Y la verdad que la universidad de instancia, en este caso la UTPL, en el tema del turismo, ha presentado formas para poder adaptar a la sociedad. No es simplemente educación de instancia y simplemente teórica, no. En el tiempo que he podido estudiar, he podido estudiar, puedo decirles ahora, que he podido vincularme, he podido hacer actividades presenciales de alguna u otra forma, ya porque aquí justamente vivo en Galápagos, donde no golpeó tanto el COVID, pero sí pude hacer actividades turísticas y poder apoyar a esta parte de la sociedad. Ustedes tienen materias muy interesantes. Puedo decirles una cosa, que las materias que, así de rapidito, biografía turística, áreas protegidas, marketing turístico, materias muy interesantes que la van a ver a lo largo de la carrera, que le van a ayudar. Yo, la verdad, he aprendido mucho y sobre todo puedo decir que doy gracias a la universidad que permite esta vinculación a los estudiantes, no solamente virtualmente, porque la verdad que virtualmente me dio la oportunidad de poder relacionarme con muchos compañeros. A lo largo de estos años he podido aprender que he podido relacionarme, relacionarme inclusive con los profesores, aunque vivimos distancias bien lejanas. Creo yo que con la profesora que tuve más últimamente relación ha sido con el director de la carrera, justamente es el que ha presidido esta reunión, el magister Cristian Miñán, que la verdad que yo puedo decirlo que ha sido el maestro que ha estado predispuesto, inclusive nos ha compartido su número y él está siempre presente, inclusive por un momento ahora último en cualquier situación, él ha estado presente para apoyarnos como estudiantes y puedo dar fe de eso porque soy una persona que me he involucrado con muchos compañeros de mi carrera. Somos muchísimos, pero sobre todo les puedo decir, chicos, les motivo, les motivo a que no se den por vencido, habrá momentos difíciles. Estudiar a distancia no es que es fácil, estudiar a distancia es de disciplina, estudiar a distancia nos da esa motivación de qué, de poder investigar, de poder ser autodidactas. Eso nos da distancia y eso es lo que yo aprendí últimamente en turismo. Turismo aprendí mucho de estos detalles y puedo decir ahora que francamente la carrera de turismo me puede identificar ahora más que nunca porque ahora he podido desarrollarnos más con el tema de la comunidad. Así que no están solos, bienvenido compañero una vez más, bienvenido. Están con un grupo excelente de recursos humanos, de maestros, de magísteres, que tienen muchos títulos y la verdad que sí certifican que han sido buenos maestros para mí. Quizás un momento ahí de dificultades con ellos mismos, pero ha sido para mí fundamental. Creo yo que con el de mayor importancia que he podido tener últimamente ha sido con el magistro Viñán porque hemos tenido oportunidades de temas de práctico y también con la magistra Tania Ochoa, que también la tuve en el último semestre, que ha sido un gustazo haberla conocido. Así que compañeros, eso es lo que les puedo decir. Así que los animo, cualquier cosa estamos en contacto, sobre todo animarles a que este tiempo sea un tiempo de motivarlos. Y sobre todo la universidad es una universidad que tiene procesos de innovación, no simplemente de estudiar, de leer ciertas cosas, no. Si han escuchado malas experiencias, malas cosas de la carrera de turismo en general, de cualquier carrera, les puedo decir que yo certifico que no pertenezco al área de mi intertivo, pero soy un estudiante que sí, que tienen sus pequeñas falencias, pero a su vez han suplido, han suplido con grandes avances. Así que este es un tiempo para que ustedes se relacionen, un tiempo que no están solos. Así que compañeros, bienvenidos. Así que yo estoy por terminar y la verdad que ha sido un gustazo casi al terminar ya en mis últimos días, ya de complexivo, de que ya estoy culminando mi carrera, y terminar diciendo, tener esta oportunidad de poder despedirme de mi carrera, quizás no de la universidad, porque la universidad para mí me ha mostrado esa oportunidad de poder seguir un cuarto nivel. Hay facilidades para seguir y estudiar, y principalmente en Galapagos, donde ha sido la parte más difícil de estudios. Y da esa oportunidad de estudiar en un cuarto nivel, posiblemente en turismo o quizás en otra área, pero sobre todo decirles que esta es una gran universidad que acoge a cada uno, sin importar a qué tipo de parte pertenezca, simplemente sean bienvenidos. Bienvenidos porque aquí el grupo de estudiantes que yo he conocido han sido de muchas ciudades, Quito, Guayaquil, Lambate, inclusive de área de Estrediol, porque tengo compañeros en Madrid, tengo compañeros en Italia, recientemente en el práctico tengo compañeros desde México, compañeros desde Estados Unidos, e infinidad. Tengo compañeros de otras nacionalidades, que recién me enteré de unos compañeros de otra parte del Medio Oriente, pero somos compañeros en turismo. Eso es lo que nos une al turismo, esa parte de la sociedad, esa parte de no quedarnos callados y no ser muy versátiles, muy versátiles. Así que esto les puedo compartir y que les pueda mucho ayudar para su relación profesional. Así que esto es compañeros y gracias, gracias, estimados magísteres, que han sido para mí un gran apoyo. Gracias, magíster Echoba, gracias también, magíster Armijos, y muchísimas gracias también a los que estamos escuchando en este tiempo. Muchísimas gracias a Cristian, realmente un alumno que ya, como digo, nos toca también en su momento terminar, lo decía, todo inicia, pero todo también termina. Esto no es para toda la vida, es un momento nada más que ustedes están aquí con nosotros, ¿no? Y eso es lo interesante. Como les decía, eso es lo más bonito del turismo, lo que dijo Cristian. Y realmente en Moderna Abierta y a distancia lo dijo muy claro. Tienen que ustedes ser muy organizados. Tienen que ser ustedes muy organizados. Ya les va dando pautas de lo que él ha hecho para poder culminar sus estudios universitarios, ¿no? Y claro, ya Cristian está pensando en la maestría, en seguir en la maestría que tenemos. Entonces, para que ustedes vean, nosotros también generamos eso, ¿no? Generamos eso. Así que, yo de mi parte, y decirles, y a lo mejor por qué puedan decir Cristian no puede prender la cámara, realmente una de las debilidades que ahora mismo tenemos es el tema de la conectividad, ¿no? donde está Cristian en el tema, que tiene problemas, tiene problemas con el internet. Entonces, al tener problemas con el internet, pues, Galápagos, creo que la conectividad es un poco mal. Ya hemos hecho algunos cursos y tuvimos esos inconvenientes. Entonces, por eso es que Cristian lo único que hizo es no pudo prender su cámara. Y como les dije, al final nos tomaremos la foto, ahí lo podrán conocer a Cristian para que lo vean, ¿no? Él está terminando sus estudios y ya está pensando, como les dije, en seguir la maestría que tenemos en turismo. Bueno, continuando con la jornada, para que ustedes lo puedan ver, vamos a iniciar con mi compañera del equipo de calidad, con la máster Tania Ochoa, que ya la presenté, ¿no? Además de eso, mil disculpas, también aquí nos acompaña Marixa Elizabeth Jaramillo, que es de modalidad abierta y a distancia, es una compañera de nosotros, está también aquí para ver las inquietudes que se presenten, ¿sí? Entonces, también está aquí acompañándonos y apoyándonos. Aquí nos apoyamos como universidad todos. Todo desde lo administrativo, los docentes, apoyando para que todo, desde el inicio, a ustedes les vaya de lo mejor, ¿sí? Entonces, doy la palabra a mi compañera. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Entonces, me sumo a las palabras de bienvenida del señor coordinador de la carrera y aprovecho también esta ocasión para expresarles mi sincera felicitación a ustedes, queridos estudiantes, por ser partícipes de esta carrera y más que todo por haber elegido una de las carreras que tiene grandes oportunidades, como es el turismo. En esta lámina que me corresponde presentarles a ustedes, les hablaré sobre lo que corresponde al perfil de ingreso. Bien, en esta parte les voy a indicar sobre las características del perfil de ingreso para optar por una carrera en modalidad abierta y a distancia. Debo también mencionarles a ustedes que el ingreso de los aspirantes a una carrera en la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja es de tipo abierto e inclusivo. Anterior, por favor. ¿Qué significa? Sin embargo, de acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento para estudios, tanto en los niveles de grado y posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de cumplir con estas ciertas características que más adelante les estaré mencionando. Bien, estas láminas que ustedes están visualizando son algunas características como lo he mencionado y por lo tanto los estudiantes de modalidad abierta y a distancia pues serán capaces de pensar de forma rigurosa, de tener esa capacidad para comunicarse de forma efectiva, razonar numéricamente, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, también de la misma manera manejar sus emociones en la interrelación social, actuar como ciudadanos responsables para lograr el desarrollo humano, utilizar adecuadamente herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender la realidad natural, también cuidar la salud y bienestar personal, que exista también de parte de ustedes interés por la investigación, por la finalidad o con miras a emprender y también a establecer procesos de innovación, aprender también de forma continua, porque si bien es cierto el aprendizaje no es estático y necesitamos pues siempre irnos perfeccionando. Y por último también el tema de solidaridad e implicación social. Quiero también aquí destacar que la universidad, la UTPL, la carrera de turismo, ofrece un proceso de acompañamiento, de seguimiento, de fortalecimiento, que obviamente a ustedes, señores estudiantes, les asegura un aprendizaje efectivo siempre, con los máximos estándares de calidad. En esta lámina que ustedes están observando, constan las materias que corresponden a la parte de la malla académica. Tenemos una distribución de ocho ciclos, pues al término de haber cumplido con todas las asignaturas, ustedes obtienen el título de licenciado en turismo y básicamente todas estas asignaturas pues responden a un campo profesional, responden a un dominio del conocimiento que es necesario y que obviamente es importante para todo profesional en turismo. Este documento de la presentación de la malla académica, ustedes también la podrán visualizar en la página de la universidad, en donde podrán ustedes pues identificar cada una de las asignaturas que tenemos en los ciclos correspondientes. Bien, estas asignaturas corresponden, obviamente dentro de estas asignaturas también tenemos las unidades, todo lo que corresponde a las materias de la malla académica está respondiendo a los núcleos problémicos que hemos identificado en nuestro campo en el ejercicio profesional del ámbito del turismo. Sin embargo, esta malla académica como tal, los ocho ciclos que están distribuidos alrededor de 45 asignaturas, pues básicamente están también conformadas a través de unidades, es decir, toda la malla está conformada por tres unidades, la unidad básica, la unidad profesional y la unidad de titulación. Entonces, la unidad básica son aquellas asignaturas que forman parte del primero al cuarto ciclo y básicamente estas asignaturas pues están reflejados los conocimientos básicos, el dominio metodológico que es importante ya en el ámbito de la profesión del turismo. Y en este sentido, luego estableceremos con respecto al proyecto de integración de saberes. ¿Qué son los proyectos de integración de saberes? Estos dan resultado, son el resultado realmente después de la ejecución de las prácticas profesionales. Es decir, en la unidad básica ya empezamos a realizar una práctica profesional que es precisamente en el cuarto ciclo. Y obviamente esta práctica se origina o cumple con este proyecto de integración de saberes que se lo ha denominado como la valoración del patrimonio cultural y natural en el Ecuador con un enfoque turístico. De la misma manera, la unidad profesional que abarcan asignaturas de quinto a sexto ciclo, el proyecto integrador de saberes y que obviamente tiene también relación con las prácticas que ustedes van ya a realizar posteriormente durante estos ciclos que estoy mencionando, en donde ya tienen ustedes una vinculación con escenarios reales de la profesión. Por lo tanto, el proyecto que dará respuesta a estas prácticas será denominado como el desarrollo de productos turísticos y la determinación del perfil del turista en los destinos más visitados que tiene el país. Y finalmente, la unidad de titulación comprende los últimos dos ciclos, me refiero a séptimo y octavo ciclo, en donde ustedes ya eligen la opción de titulación, que bien puede ser el trabajo de titulación o también la otra opción denominada como examen complexivo o de grado. Entonces, esto finalmente responde a un proyecto de integración de saberes en el caso de que, pues, planteemos o desarrollemos un proceso investigativo y obviamente, pues, trataremos o es el impulso a las prácticas de turismo local, desarrollo de emprendimientos y negocios inclusivos turísticos. Con esta lámina, me permito explicarles los prerequisitos. ¿Qué significan estos prerequisitos? Obviamente, ustedes están matriculados en estas asignaturas que forman parte del primer ciclo, en donde no consta ningún prerequisito. Por lo tanto, pero en el caso del segundo ciclo, me refiero principalmente a esta asignatura, nuevas alternativas de turismo, que forma parte de este ciclo y que, obviamente, para matricularse en esta materia, ustedes deben tener previamente aprobada la asignatura de principios de turismo que se dicta en este primer ciclo, es decir, la matrícula que tienen ustedes en estos momentos que tienen ustedes generada en estos momentos. De la misma manera, existen algunas otras asignaturas. En el caso del tercer ciclo, para tomar la asignatura de ANSA, denominada así, necesitamos que ustedes tengan aprobado geografía turística que corresponde también al primer ciclo. Para el caso de francés 2, pues, obviamente, el conocimiento previo que es necesario y fundamental es, básicamente, la aprobación de francés 1. También las asignaturas de patrimonio natural y biodiversidad, y parece que está con geografía turística, y, obviamente, francés 3 con francés 2, que corresponde a un prerequisito. En el caso del quinto ciclo, como estas asignaturas áreas protegidas, patrimonio natural y biodiversidad es un prerequisito, diseño de productos turísticos, necesitamos previamente haber aprobado transportación turística para tomar esta asignatura que se denomina diseño de productos turísticos. El practicum 2 tiene su prerequisito como practicum 1. Análisis de mercados turísticos, el prerequisito es marketing turístico. Y las prácticas, o el practicum 3, que es el servicio comunitario, pues, el prerequisito es el practicum 2. Esto significa, si hablamos en términos que están comunes, una cadena, ¿no? Necesitamos siempre tener los practicums aprobados para, obviamente, poder generar una nueva matrícula en la siguiente práctica profesional. En el séptimo ciclo, practicum 4.1, tenemos prerequisito practicum 3, servicio comunitario y propuesta de investigación, y de la misma forma, formulación y evaluación de proyectos, con su prerequisito, análisis de mercados turísticos. Para planificación de destinos, también necesitamos que se tenga conocimientos de análisis de mercados turísticos, y de la misma forma, para cursar la asignatura, ordenamiento turístico territorial, pues, es conveniente y fundamental que ustedes ya tengan aprobado su asignatura denominada planificación de destinos turísticos. Y, finalmente, para el practicum 4.2, pues, el prerequisito será el 4.1, que es, obviamente, asignatura que se oferta en el séptimo ciclo. Entonces, estos señores estudiantes, de forma rápida, les he comentado sobre cómo está la estructura de la malla académica que se encuentra dentro de nuestro programa formativo. Tengan la plena seguridad, que, lógicamente, ustedes van a obtener conocimientos importantísimos, porque tenemos una planta de docentes totalmente capacitada para poder brindar conocimientos sólidos, y que, obviamente, el ejercicio profesional en su ámbito sea el correcto. Bienvenidos nuevamente y gracias por escucharme. Muchísimas gracias a nuestra compañera, la Máster Tania Ochoa, miembro del equipo de calidad. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente compañera, que es la Máster Verónica Mora, que nos va a compartir el tema principal de los requisitos de lengua extranjera y algunos otros importantes dentro de modalidad abierta y a distancia. Bienvenida, estimada Máster Verónica Mora. Buenas noches, muchas gracias, estimado doctor Viñán. Pues, buenas noches con todos. Nuevamente reitero en darles la bienvenida. Realmente es muy gratificante ver un grupo tan numeroso de estudiantes. Eso nos llena realmente de satisfacción. Bueno, y qué bueno que al inicio, pues, nos haya podido compartir su experiencia, Cristian. Espero que eso también les motive a ustedes. En realidad el tema del estudio a distancia es fuerte, es de disciplina, pero realmente, pues, todos esos triunfos o logros que vayan ustedes adquiriendo paulatinamente con el aprobar de los ciclos, pues, será muy beneficioso para ustedes. Así que, pues, aquí estamos el equipo de calidad para compartir con ustedes. Y, pues, ahora me ha tocado a mí tocar el tema de los requisitos de lengua extranjera. Como ustedes conocen, pues, para todas las carreras nuevas y rediseñadas, es de obligatorio cumplimiento con un nivel B1 de inglés. En el caso, pues, de la universidad técnica, obviamente se tiene que cumplir con este requerimiento en todas las carreras y más aún en la nuestra, que ustedes saben, en el tema de turismo, pues, es muy necesario el tema del inglés. Sí, hay algunas opciones que más adelante les vamos a ir comentando sobre cómo ustedes pueden acceder a este tema de cumplir con este requisito de lengua extranjera. Bueno, nosotros les ofrecemos, anterior, por favor, todo un momento, a través de nuestra página de la universidad, ustedes tienen toda la información necesaria realmente, tanto de biblioteca, cursos, acceso a su entorno virtual, y también al tema de los servicios de inglés. Sí, ustedes pueden, si quieren, pueden tomar nota de esta dirección, en el cual a ustedes ingresar a servicios UTPL.edu.es slash inglés, van a encontrar todos los requerimientos para que ustedes puedan aprobar con el tema de la suficiencia en lengua extranjera. Vemos que se necesita un examen de idoneidad para estudiantes de carreras nuevas y rediseñadas. En el caso nuestro, pues, será la carrera rediseñada de turismo. ¿En qué consiste este tema del examen de idoneidad? En la rendición de un examen de validación de conocimientos, cuya finalidad es la emisión de un informe de idoneidad en lengua extranjera, ¿sí? En el cual, obviamente, no se registra la nota en un primer momento, porque, obviamente, se tiene que hacer una evaluación por ciclo para ver cuánto o a qué ciclo ustedes pueden llegar a aprobar, ¿sí? Ojo con que también hay personas que a lo mejor ustedes siguieron, ya tienen un tema de suficiencia en inglés previo, ya tienen avalizado, digamos, un certificado de suficiencia de inglés. Eso también les puede servir a ustedes como requisito previo, digamos, para que ya tengan una aprobación de los niveles de inglés que se les exige dentro de la carrera. Con las academias que se trabaja dentro de la UTPL o que se tienen los convenios establecidos, son con tres academias, principalmente Pearson, Cambridge y Berlitz, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Las tutorías de estas academias se ofrecen a través de educación continua. Es decir, tiene, digamos, un sistema paralelo, no como el que llevamos dentro de nuestro entorno virtual y todo, sino que se hace esta tutoría entrando como un curso aparte a través de educación continua, que también ustedes pueden accesar a la página de la universidad y van a encontrar todo esto. A través de educación continua se brinda la mayoría de los cursos. Entonces, cada una de estas academias tiene su propia metodología, ¿sí? Ya depende de ustedes, a lo mejor de una investigación que puedan hacer, cuando ya entren a la página de la universidad y ven en el tema de inglés, cuál a lo mejor a ustedes se les hace a lo mejor de mayor facilidad, de mejor acceso, no sé, ya deberían ustedes un poco indagar con cuál de estas academias ustedes pueden entrar a hacer su tema de examen. Y al término de las tutorías van a presentar el examen de validación de conocimientos para registrar el requisito en el expediente académico, ¿sí? Luego, pues, igual, se somete a otro proceso porque ustedes ya hacen esta validación de conocimientos, ¿no es cierto? Se somete a otro proceso para que ya quede asentada la nota y aprobada como tal este componente, digamos, de inglés que le corresponde de acuerdo al nivel que usted haya aprobado. Hay también, pues, hay una sala de Zoom que está permanentemente dispuesta a atender los requerimientos de ustedes, ¿sí? Y también, pues, que les pueden brindar mayor información en el tema de cómo funcionan las academias, ¿sí? Les dejamos, pues, aquí en esta diapositiva los contactos de quienes forman parte de la Academia Pearson, Cambridge o Berlitz. Si quieren, ustedes igual pueden tomar en este momento nota, ¿sí? De estos contactos para que ustedes sea mucho más fácil que puedan indagar y contactarse directamente con ellos para aclarar alguna duda que se presenten. Bueno, hay una parte principal dentro de la formación que ustedes tienen en modalidad a distancia y que justamente es el tema de las tutorías, ¿sí? El objetivo de la tutoría justamente es, primero, orientar la formación de los estudiantes. Nosotros, desde el primer momento, desde que iniciamos el ciclo académico, algunos de ustedes, si ya, pues, como ustedes saben, iniciamos ayer el ciclo académico, ya pueden ver en su entorno virtual de aprendizaje que los profesores hemos empezado, hemos iniciado ese contacto con ustedes. ¿Cuál es la idea? Apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales de cada uno de ustedes. Porque, obviamente, el hecho de tener un aprendizaje sin a lo mejor la presencia física de los docentes puede a lo mejor resultar complejo en algún momento. Pero siempre la idea de la tutoría es hacer este acompañamiento a fin de que ustedes logran los resultados de aprendizaje de la asignatura. ¿Sí? Esa es la función de nosotros, hacer que realmente ustedes adquieran las competencias al finalizar el ciclo, las competencias y los resultados de aprendizaje planteados. También la idea es que se apoya la comprensión y aplicación de los contenidos. ¿Sí? Que se presentan. Quizá a lo mejor hay contenidos que a ustedes les resulte un poco más complejos de entenderlos. Entonces, ahí entra nuestra labor tutorial. Ahora mismo, inclusive, estamos dando una tutoría síncrona, que la hemos denominado así. De tal manera que nosotros nos permitimos explicar un poco más a profundidad ciertos temas que como docentes consideramos que puedan ser de utilidad para ustedes. Pero también ahí viene el tema recíproco y en este sentido yo puedo recomendarles ahora que ustedes están iniciando, que luego de haber revisado ya sus textos básicos, sus guías didácticas, si ustedes determinan qué tal o cuál tema necesita un poco más de profundidad por parte del docente, háganos saber a fin de que nosotros también podamos ver las necesidades de ustedes y hacer énfasis en los temas que necesitan ser tratados con un poco más de tiempo y dedicación. ¿Sí? Y la idea también final de lo que es la tutoría es evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Porque ustedes tienen una serie de actividades que cumplir dentro del ciclo académico, ¿no es cierto? Entonces nosotros en la tutoría lo que hacemos es este acompañamiento, esta retroalimentación, por ejemplo, de los cuestionarios que ustedes vayan realizando, ustedes dicen a lo mejor por qué me equivoqué, por qué no me saqué toda la nota completa. Entonces ahí vamos un poco con esa retroalimentación como profesores para ver si a lo mejor tuvieron algún error, algún equívoco. Y que podamos enmendar para las siguientes actividades. Entonces tomemos en cuenta que la tutoría es la herramienta principal de contacto que ustedes van a tener con todos sus docentes. Obviamente también sabemos que por el tema de las ocupaciones de cada uno de ustedes es un poco complejo a lo mejor asistir a las actividades o a las tutorías síncronas. Pero para ello nosotros también pues grabamos los enlaces a fin de que ustedes puedan en sus momentos libres o que tengan un poquito más de tiempo, pueden revisar y complementar la formación que se da en cada uno de los temas de unidades que se tratan en las materias. Eso de mi parte, les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias a mi compañera Verónica Mora por el apoyo en esta información. Ahora vamos a pasar con nuestra tercera compañera del equipo de calidad, la máster Patricia Armijos, que les va a comentar otros temas relacionados con modalidad abierta y a distancia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues como dijeron anteriormente, me unió todo justamente a dar esa bienvenida y felicitarles. Como dijo David, estar en modalidad a distancia requiere de mucha valentía, muchísimo esfuerzo y recomendar que ese optimismo que lo tienen ustedes ahora lo mantenga durante los cuatro años. Bien, continuando con justamente el proceso de estudiar a distancia. Aquí tenemos nosotros una gráfica en donde se indica la labor tutorial, que es ofrecer un acompañamiento de cada uno de los docentes en las diferentes materias hacia ustedes, hacia el estudio. Porque si bien es cierto, ustedes disponen de un texto, de una guía didáctica, está también el Canvas a través del EVA, pero también está este nexo, este nexo personal de cada uno de los docentes en las diferentes materias que ustedes se han matriculado. ¿Qué necesitamos? Pues tenemos el tutor, en este caso el tutor o profesor de cada una de las materias. Tenemos varios recursos para nosotros poder llegar a ustedes. ¿A través de cuál? Del entorno virtual de aprendizaje denominado EVA. ¿Cuál es el centro focal de esto? Son ustedes. Sin ustedes no hay universidad. Por tanto, ustedes son la parte más importante de la universidad y es en donde nosotros, como docentes, como directivos, personal administrativo, nos debemos. ¿Qué necesitamos? Pues para estudiar a distancia. Si bien es cierto, ustedes ya tuvieron una tutoría, pero es importante saber el sistema de estudiar a distancia. Muchos de ustedes, pues, vienen de un estudio presencial, de colegios, o seguramente algunos ya terminaron hace algún tiempo. Sin embargo, estudiar a distancia tiene una sinergia diferente. Primero, necesitamos primeramente que cada uno de ustedes, dependiendo de sus ocupaciones laborales, personales, familiares, establezca un horario de estudios. Es necesario desde el día de ayer ya definir un horario de estudios. Si tienen tres, cuatro o cinco materias, definir un horario de estudios, pues, para cada una de las materias. Entonces, David insistió en algo muy importante, la planificación. Es importantísimo que ustedes dispongan de una planificación de su tiempo. Si es que trabajan, pues, toca la noche. Si no trabajamos durante el día, si no el fin de semana, pero cada uno tiene que disponer de este tiempo y planificarlo adecuadamente. Por favor, no dejarse acumular. Si las tareas, tenemos nosotros actividades. Lo primero que tenemos en las diferentes materias son los chat, chat académicos. Luego pueden venir foros o videocolaboraciones dependiendo de cada uno de los docentes. Y después tenemos dos o tres actividades que los docentes han planificado para posteriormente tener las evaluaciones. Esto dentro de cada uno de los bimestres. Recordemos que tenemos dos bimestres, primer y segundo bimestre. Entonces, por favor, recomendarles que desde el día de hoy ustedes ya planifiquen si no lo han hecho. ¿Qué necesitamos? Una revisión de materiales. Por favor, en su casa, primeramente busquen un espacio. Un espacio cómodo que sea para estudiar. El dormitorio no. La cama mucho menos. Porque se van a quedar dormidos. Entonces, no. Evítense un lugar que tenga las condiciones adecuadas para que ustedes puedan realizar sus estudios. Un lugar donde puedan ir poniendo todos los materiales necesarios para realizar los estudios. Cada materia es diferente. Por tanto, cada materia requerirá de materiales propios y algunos en similitud. ¿Qué necesitamos también? Que, por favor, saquen de cada materia el horario de tutorías. Sáquense aparte. Lo pueden imprimir. Lo pueden poner a la mano. Pero sáquense, por favor, el horario de tutorías. Entonces, por ejemplo, dicen, el día lunes tengo principios de turismo. ¿De qué hora? De 11 a 1. El día martes, ¿qué otra materia tengo? Buena tarde, ¿qué tengo? Porque muchas veces nos solemos olvidar. Que también es importante que en el horario de tutorías pongan el nombre de la materia y el nombre del docente. Sí, para que sepan quién es su docente y puedan luego poder hacer las diferentes consultas. ¿Qué es importante? Mantener la motivación. Son cuatro años que pasan rapidísimo. Pero estos cuatro años están llenos de triunfos, llenos de penalidades, llenos de ilusiones, llenos de no dormir. Pero que, como dijo Verónica, valen la pena. Realmente, y David lo puede dar, testimonio de yo, valió la pena estudiar. Entonces, recuerden que ese triunfo no es únicamente de ustedes. Es un triunfo familiar. De aquellos que tengan hijos, que tengan esposas, esposos, padres, hermanos. Porque ellos estarán ahí también apoyándoles. Entonces, esa motivación es importantísimo mantenerla. Y, ¿cuáles son los canales de comunicación y orientación? Primeramente, el chat de tutorías y consultas. Tal cual había mencionado Verónica. Tenemos un chat en donde es el puente de conexión entre los diferentes docentes y ustedes. Miren, ahora mismo tenemos la oportunidad de conocernos, de vernos físicamente. Otra oportunidad será una videocolaboración, que nos veremos. Y de ahí no nos vemos más. Entonces, la primera forma es de conectarnos, de vernos físicamente, por lo menos ahora, es a través de chat de tutorías y consultas. Que podemos ver así en foto cómo somos físicamente. Luego, ¿qué tenemos? La mensajería. Ustedes pueden comunicarse a través de nosotros, a través del chat, poner algún mensaje, o a través de mensajes enviados directamente a nuestros correos electrónicos o a través del chat. Ya tenemos los anuncios académicos. Por favor, si ustedes no se conectan una semana, se estarán perdiendo una semana de conocimiento. Puesto que nosotros cada semana, cada semana les ponemos un anuncio académico, indicándoles algún conocimiento, poniéndoles los links de las tutorías síncronas que decía Verónica, que son clases. Es así, así como estamos ahora. Que ustedes se pueden conectar y hacer las preguntas directamente necesarias, que hayan ustedes identificado en el aprendizaje de las diferentes materias. Por tanto, es importantísimo que ustedes revisen semana a semana los anuncios académicos. Los docentes, se conecten o no se conecten ustedes al chat de tutorías y consultas, semana a semana pondremos anuncios académicos. Y es sumamente importante que ustedes, para ello, para estar al día, tengan en conexión el correo institucional. Porque nosotros apenas ponemos un mensaje, inmediatamente a ustedes les llega el correo institucional. Por tanto, si ustedes no visitan este correo institucional, no se van a enterar. Por favor, yo sé que algunos tienen un correo personal de años, pero ahora mismo necesitamos que ustedes manejen nuestros correos. Para lo académico, el institucional, porque ahí les van a llegar absolutamente todos los anuncios, los mensajes que nosotros les pongamos como docentes. Nuestro compromiso como docentes, acogerlos. Acogerlos porque se convierten en nuestros hijos. Cada uno de ustedes, estaremos atrás de ustedes en las diferentes materias. Escucharlos. No siempre se escucha asuntos académicos, se escucha asuntos personales, asuntos familiares. Para eso estamos. A pesar de que no estemos físicamente viéndonos, pero estamos para ello. Apoyarlos. Apoyarlos como seres humanos, como estudiantes, muchas veces como amigos. Entonces, espero que por favor cuenten con ello. ¿Qué necesitamos también? Asesorarlos. Asesorarlos porque son estudiantes nuevos. Y es muchísima información que nos llega. Pero es poco a poco cómo se va aprendiendo. Y para eso estamos nosotros para asesorarlos día a día. Evaluarlos. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y por tanto, la evaluación es importante. En donde no únicamente mide el docente. También se mide en ustedes cómo han ido abordando los conocimientos. Valorar. Valorarlos como personas, como seres humanos. Entonces, no únicamente cualitativamente, sino cuantitativamente en los dos ámbitos. Tenemos que tener un crecimiento no únicamente académico, sino también personal y formar. La formación es hasta que nosotros ya dejemos de existir. Esa formación es parte ahora de nosotros. Nosotros nos convertimos en cómplices de ustedes en esta formación. Bien. En cuanto al perfil de ingreso. ¿Cuál es importante? Si bien es cierto, también empezó con el perfil de ingreso. Vamos a ver cuál es el perfil de ingreso. De cómo ustedes ya van a salir. Hagan de cuenta que ya han pasado los cuatro años. Y aquí tenemos. El perfil de ingreso de turismo cuenta con los conocimientos y capacidades científicas, teóricas, técnico-instrumentales necesarias para la planificación turística, la gestión del territorio en el ámbito del patrimonio natural y cultural y turístico. Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades y requerimientos del sector turístico, así como fortalecer, recuperar los saberes ancestrales y marcados en costumbres, tradiciones, historia, folclor y gastronomía. En Ecuador, aún el turismo ha dado sus primeros pasos. Estamos nosotros ahora, en poquito tiempo, en la responsabilidad de fortalecer y desarrollar esta actividad. En muchos países, la actividad turística es uno de los primeros ingresos de PIB al país. Ecuador tiene todas las potencialidades para hacer lo mismo. Y desde ahora mismo, ustedes ya están comprometidos para ello. Y nosotros como docentes también. Entonces, estamos en ser, saber y saber hacer. También posee los fundamentos del liderazgo, el trabajo en equipo, el emprendimiento, la investigación, la comunicación y la gestión del conocimiento para la elaboración de propuestas viables que contribuyan al desarrollo del entorno de la sociedad en un ámbito turístico. El espacio está como tal, pero en ese espacio viven comunidades, viven grupos sociales. Y nuestra responsabilidad es ayudar a que estos grupos sociales salgan adelante. Es decir, que la actividad turística es un eje transversal de la economía del país. Y el turismo puede generar muchísimas fuentes de trabajo directas e indirectas. Planifica, gestiona e interviene en el territorio a través de la innovación turística para preservar el patrimonio natural y cultural. Asimismo, generar emprendimientos en el sector turístico e impulsar el desarrollo económico del destino. La responsabilidad es mucha, pero ha empezado el día de ayer una gran formación para dar respuesta a esta responsabilidad. Bien, dentro de la actividad con los estudiantes tenemos ahora mismo, pues, con el señor coordinador, invitarlos, pues, a participar, tres de ustedes, quienes estén con la libre disponibilidad, para que compartan su compromiso y reto para el desarrollo de sus estudios. Se les ha dado una breve introducción de lo que es la carrera, de cómo funciona modalidad abierta y a distancia. Entonces, se hace una invitación para que, por favor, tres personas de ustedes en libertad puedan, pues, expresar este compromiso frente a la carrera. Y, aparte de ello, por favor, en el chat, así como pusieron sus datos, por favor, pueden también escribir el reto de sus estudios. Y tres personas que nos colaboren ahora haciendo, exteriorizando justamente el compromiso que acabamos de escuchar. Bueno, ya lo dijo mi compañera Patricia, una Patricia Armijos. Bueno, le damos la palabra a tres compañeros. No pierdan el miedo aquí, que aquí estamos en confianza, no hay ningún problema. Lo que necesitamos es invitarlos a ustedes a que participen. Y los que no puedan participar, porque ya estoy viendo que ya están intentando participar todos, lo pueden hacer a través del chat. Y, por favor, les dejo abierto para que ustedes de sus compañeros puedan participar. Ya lo dice Karen Jiménez, mi reto es aprender francés. Y bien, un idioma más, aparte del inglés. Es un factor importante también para la carrera de turismo, ¿no? Los idiomas, un factor importante. A ver, le damos la palabra a Samantha, que levantó la mano, por favor. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Samantha, diga. Bueno, yo soy de la ciudad de Piñas y yo trabajo en una empresa turística, en un medio de información turística digital. Yo ya estudié turismo presencialmente en la Universidad de Ambato, pero por problemas familiares, pues tuve que regresarme a mi ciudad. Entonces, mi carrera quedó a medias. Trabajando en esta empresa, ya llevo trabajando como un año y medio, más o menos, me he dado cuenta de que el turismo le abre las puertas a todo el mundo. O sea, le da trabajo a todos. Desde las personas de la tienda, los taxistas, las personas de los restaurantes, hoteles. Entonces, mi reto es ese, convertirme en alguien que pueda brindarle trabajo a mucha más gente. Y qué mejor que del turismo, que es algo que no daña, es algo que va a ayudarle a todo el mundo y algo que realmente me gusta muchísimo porque lo vengo estudiando desde el colegio. Samantha, muchísimas gracias, muy bien por compartir. Tenemos algunos alumnos, tanto en modalidad presencial como en modalidad de distancia de piñas, ¿no? Es un lugar muy, 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 muy bonito, ¿no? Con grandes atractivos turísticos, ¿no? Y culturales. También comentarles algo, ¿por qué les comento algo que comentó Samantha? Ella trabaja en el ámbito turístico y ustedes pueden validar el practicum 2. Desde ahora ya les indico, cuando lleguen al practicum 2 que les indicaba mi compañera Tania, ustedes pueden validar el practicum 2 por experiencia laboral. Tienen que matricularse porque ustedes ya tienen esa experiencia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden valorar, ¿no es cierto? Estamos en todo ese proceso. Entonces, miren, esas cositas que ustedes van haciendo les va a servir también para que ustedes vayan analizando y vayan viendo hacia adelante. Entonces, quien está trabajando en el sector turístico, puede validar el practicum 2. El practicum 1 no se lo valida por ciertas consideraciones que tenemos. Y el 3, que es vinculación con la sociedad y ese es obligatorio que nos pide para nosotros el CES. ¿Sí? Ahora le damos la palabra a Ángela, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, estimados docentes y estimados compañeros. Soy Jiménez Revilla de la ciudad de Saruma. Mi reto para la carrera de turismo es culminar mi carrera y comenzar a impulsar el turismo en sí, en la comunidad. Ya que el turismo va para largo y va a ser muy potencial. Porque, como lo dijo compañera que habló anteriormente, comenzando desde los emprendimientos más pequeños hasta los emprendimientos más grandes. Así que el turismo, el turismo se ve reflejado en muchas oportunidades. Muchísimas gracias, Ángela. Muy bien, también. Saruma, increíble, increíble, ¿no? Realmente ahí tenemos la gastronomía, ¿no? La gastronomía es muy importante y así como otros atractivos de ahí. Miren, es muy interesante ver cómo algunos compañeros, y eso llama mucho la atención, y eso es muy importante. Mi reto es incentivar y poder llevar a mi comunidad del Cantón Las Naves a que empiece el desarrollo turístico. Qué interesante. A eso es lo que tenemos que formarnos. A que nosotros seamos los generadores de nuestras localidades. A que generemos, a que nuestras localidades salgan adelante. Que el momento en que salgan adelante, como ya lo dijeron sus compañeros, en el momento en que salgan adelante generaremos trabajo. Y se generará trabajo, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, dice otra compañera, dice, mi reto es aprender y tener más conocimiento sobre mi carrera y poder ejercer profesión. Muy bien, eso es, ¿no? Otra compañera dice, mi reto es adaptarme al sistema educativo y enriquecer muchos conocimientos de la carrera. Muy bien, aprender nuevos idiomas. Como les dije, tenemos alumnos en diferentes lugares. Hace un ciclo académico, lo invitamos a un compañero que está en un crucero, ¿no es cierto? Él trabaja en uno de estos navíos, ¿no? Y él me dijo, mire, estimado coordinador, mire, Cristian, me dijo, hay trabajo. Y los idiomas es una base fundamental para nuestra carrera. Entonces, nosotros les apoyamos con un idioma. Ustedes tienen que tener el inglés. Pero si en este proceso pueden adaptarse a otro idioma, excelente. Eso les va a servir realmente. Esa va a ser una ventaja competitiva para ustedes, ¿no? Mirando otro algo que me dice, mi reto es graduarme para generar empleo. Y otros retos es aprender varios idiomas. Muy bien, lo están considerando. Muy bien, muy bien. Mi reto, no rendirme y terminar con éxito la carrera de adquirir conocimientos en idiomas. Lo que más me gusta. Muy bien, mi reto es impulsar más el turismo en Galápagos, ¿no? Ve, también tenemos otro compañero para Cristian que ya está saliendo, ¿no? Y bueno, y todos están escribiendo. Realmente nos pasaríamos aquí realmente toda la noche comentando. Los felicito. Tienen un muy buen ánimo. Muy buen ánimo, ¿no? No darme por vencida, ¿no es cierto? O sea, realmente es muy increíble lo que están colocando, ¿no? Y todos al final, su reto al final es llegar al final. Para eso estamos, estimados estudiantes, para llegar al final. Nosotros como en este momento, como coordinador y equipo de calidad, estamos para apoyarles en eso. Estamos para apoyarles en eso. Entonces, yo en este momento les agradezco todo su aporte. Y siguen llegando, ¿no? Siguen llegando. Bueno, es interesante realmente adecuar mi tiempo, ¿no? Es madre soltera, empleada privada. Y así es. Nosotros tenemos, nuestros estudiantes son una gama increíble. Nosotros cuando los vamos a conocer, es muy interesante comentarles eso. Lo dijo Patricia, mi compañera. No solo estamos aquí a veces, y eso es muy interesante, estimados estudiantes. No solo estamos aquí para la parte académica. Si hay algún problema, algún inconveniente, no duden en consultarlo. Aquí están cuatro personas. Al final se dejarán sus correos para que lo puedan escribir, ¿no? Pero estamos aquí para ayudarles. Siempre, por favor, cuando tengan problemas, no al final, al inicio. Al inicio podemos ayudarles, ¿sí? Yo soy de las personas que siempre digo, si hay algo que se puede ayudar es al inicio. Porque al final ya está. Es muy más complicado. No es difícil, pero es más complicado. Pero siempre al inicio, ¿no? Entonces, como les digo, yo les felicito, les agradezco. Sigamos con la presentación. Sigamos con la presentación. Bueno, aquí sí abrimos un momentito, rondas de preguntas, ¿no? Y aquí cualquiera, sea mi persona o mis compañeras del equipo de calidad, podemos dar respuesta a sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Como les dije, estamos a las órdenes para eso. Estamos a las órdenes para eso. Más bien, les damos la palabra a ustedes. Si tienen preguntas, dudas, necesitan que nosotros les aclaremos. Les dejamos abierto a ustedes en este momento. Les damos la apertura a ustedes, estimados estudiantes. Muy buenas noches, señores docentes y queridos compañeros. Mi duda, quería saber en dónde se puede uno... Bueno, ahora me llegó a mí también al correo institucional en el cual me dijeron que nosotros los estudiantes debemos organizar nuestro propio horario de clases. Pero quisiera saber en qué link o en dónde se puede organizar el horario de clases o ustedes nos dan el horario de clases. Eso quería saber. Bueno, sí, de ese año se lo puedo indicar. Por favor, si usted ingresa a una de las materias... Bueno, en todas las materias, al inicio está donde dice horario. No sé si les puedo compartir o voy a ponerles... O tal vez, Cris, tal vez tú puedes ingresar a una materia donde se pueda ver para que ellos también vean el EVA un poco más familiar. A una materia... Le va a compartir ahora para ir indicando paso a paso dónde están, porque los horarios, los docentes los ponemos, pero ya están listos. Entonces, ya lo que tienen que hacer los estudiantes es entrar a la parte de horarios e ir viendo qué días son las tutorías. Tienen tal vez... Tengo una ola abierta. Ok, para que la comparte y poder irle viendo. Sí. Ya. Mire, por favor, aquí en la parte de arriba... Bueno, de hecho, esta grabación que está aquí les está indicando... Aquí, por ejemplo, si ponen ustedes clic, hay una grabación en donde les va indicando qué hay en toda la página. Ahora, miren, aquí dice horario de tutorías. Ustedes en esa parte... Primeramente, hay información general. Luego, viene el horario de tutorías. Y aquí es lo que el docente ha puesto. Mire, por favor, pueden revisar. Eso está en cada una de las materias. Si tal vez existiera el caso de que algún docente no ha puesto, por favor, comuníquelo a uno de nosotros, al coordinador o a uno de nosotros, porque es importantísimo que este horario ya esté disponible para ustedes. David, ¿lo puede visualizar? Pues no sé si Tania puede regresar. O sea, ese sería el horario de clases de... De tutorías, sí. Exactamente. Mire, por ejemplo, para este caso... Pero ese horario es para consultas, ¿verdad? El horario de tutorías y consultas. Le indico. Tenemos nosotros horario de tutorías o consultas dos horas. Digamos, en este caso, por ejemplo, tenemos de 11 a 1 de la tarde en esta materia de la compañera, ¿sí? Entonces, la compañera va a destinar una hora para lo que son... Lo que decía Verónica, esta tutoría síncrona, que serían como clases, y la otra hora para tutorías o consultas directamente de ustedes. Por ejemplo, dice David, profesora, no entiendo cómo se hace la tarea tal. ¿Me puede explicar? Entonces, sería la siguiente hora, ¿sí? De esa manera está distribuido el tiempo. Pero el docente siempre va a estar conectado las dos horas. Para nosotros como docentes, va a estar conectado las dos horas, el día que corresponda, de acuerdo a este horario. Ustedes no tienen... ¿Perdón? Ese horario es uno solo, el para tutorías y el horario de clases. Horario de tutorías y consultas. Exactamente. Es el mismo horario. Ah, ya. Lígues. David, y para todos. Es un horario diferente para cada materia. Por favor, en las materias que ustedes se hayan matriculado, tienen que hacer el mismo proceso, ingresar a la parte de horarios, e ir generando, sacando aparte dos días, las horas, para que ustedes puedan hacer su horario. Dígame, David. Bueno, yo revisé materia por materia, no. Pero hay algunos que sale todavía espacio en blanco y en puntitos. Por favor, eso sí es importante que nos lo hagas saber, ya sea al doctor, al señor, al doctor coordinador, para por favor hablar con el docente, porque ya tiene que estar listo para que también el docente pueda colocar. Y una cosa, perdón, Pati, el tema es otra cosa también. Hay que tener un poquito de paciencia durante esta primera semana, porque recién están asignando paralelos también a los docentes. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia durante esta primera semana. Yo les garantizo que para la próxima semana estarán ya el 100% de los cursos con los horarios de tutoría establecidos. Ahora justamente estamos en este tema. A veces tenemos más cantidad de matriculados, a veces tenemos que reorganizar a los docentes y etcétera. Entonces, eso complica a lo mejor un poco, pero es solamente durante esta primera semana. Yo creo que aquí para que quede muy claro para ustedes, estimados estudiantes, normalmente lo que explicaba ya la docente Patricia Arnijos, por cada asignatura tenemos una distribución de dos horas. Esas dos horas, una de ellas está distribuida para lo que es la tutoría síncrona. Entonces, esa tutoría síncrona significa que el docente va a estar conectado, obviamente, para que exista interactividad, una interacción con ustedes de tal forma que ustedes se acercan y puedan hacer consultas con respecto a profundidad de temas o posiblemente retroalimentación de actividades académicas. Sí, siempre el docente también va a comunicar, obviamente, de las dos horas, cuál de ellas está destinada para una tutoría síncrona. Por ello, es importante y siempre les motivamos que ustedes estén revisando de forma semanal el entorno virtual de aprendizaje para que ustedes puedan visualizar los distintos anuncios académicos que está proporcionando el docente y ustedes, obviamente, puedan acercarse para que puedan despejar las dudas académicas que tengan con respecto a las asignaturas. Yo tengo una pregunta. Adelante, Karen. Sí, adelante, adelante. Lo que pasa es que me doy cuenta que perdí una clase porque la doctora pone, dice, por ejemplo, hoy día tutorías para los cursos tales. Hay como tres cursos, pero yo no sé qué cursos soy de esos. Porque en las otras materias dicen matemáticas, tú eres el curso 117, pero en esta de administración de comunidad no me dice qué cursos soy yo, sino solo me dice que para tal curso va a haber en esa hora, pero yo no sé cuál soy. Karen, esa parte la puede usted encontrar al momento que ingresa a la materia. Hay justamente en la parte izquierda uno que dice personas. Ahí va a encontrar su nombre y el estado de todos los compañeros y al ladito está el paralelo. No sé si lo puede verificar ahora. Sí, ahí dice justamente en la parte que son personas, que son los compañeros suyos que pertenecen a ese paralelo. Le ponen personas y enfrente está el paralelo 101, 102, dependiendo a qué pertenezca. Ahí lo puede ubicar. Igualmente para los demás estudiantes que tienen varios para que la materia se den varios paralelos. De esa manera puede identificar a qué paralelo se les corresponde. Estoy en la tabla, pero no me sale. Mejor maledito le busco en la computadora. No pasa nada si falté a la clase. Perdónenme, Karen. No pasa nada si falté a la tutoría. No, no, la tutoría no es obligatoria para ustedes como estudiantes. Para nosotros como docentes es una obligatoriedad estar conectados de acuerdo al horario que se dispone de materia. Pero para ustedes en este momento no. Tutorías de consultas, no. Va a haber, si ustedes revisan el plan académico, va a haber lo que diga tutorías académicas. Ese sí es obligatorio porque ese es calificado. Eso también es importantísimo y que ustedes revisen el plan académico. Y el plan académico está toda la planificación del ciclo académico, en donde se va a indicar en qué semana ustedes tienen una actividad calificada, en qué consiste esa actividad calificada, a qué hora va a ser, que justamente corresponde el horario de tutorías, y de qué fecha a qué fecha. Por favor, es importante que el plan ustedes lo impriman, que lo tengan a la mano y lo revisen todas las semanas, por favor. Yo busqué, pero no la tarde no encuentro. No encuentra... No sé si, por favor, Tania, usted me puede compartir la materia que tenía. La materia que tenía. Sí, ahí va a salir como personas. Mira, justamente ahí, mira, por aquí dice personas. A ver, ahí dice personas. Y ahí salen. Y aquí sale el paralelo. Bueno, en este caso, tenemos un... Sí, en la parte de sección, en la parte de sección está lo que dice 100 red. Por ejemplo, si está en otro 101, 102, dependiendo, ahí está asignado el número de paralelo. Sí, sí. Tenemos nosotros un poquito diferente la configuración de docentes y estudiantes. Pero en esa parte que se ingresen aquí, en personas, aquí le va a salir. En este caso es un paralelo 100 red. Sí, es lo mismo. Ya, muchas gracias. Ok. Daniela Peso también tiene una inquietud. Buenas noches. Disculpen, no me quedó claro bien. ¿Cómo se imprime esto? O sea, las clases que tenemos que asistir obligatoriamente. ¿Dónde se ve ese calendario? ¿Puedo indicarle yo? Tiffany, verán, digamos que no hay necesidad de que ustedes tengan un horario de clase o que lo imprima. Lo que, Patty, así es recomendarles que realmente ustedes se armen un calendario. Realmente es lo mismo que nosotros hacemos como profesores. Porque se nos complica, digamos, el martes a las 11 yo tengo que dar relaciones públicas. El miércoles doy itinerario 1 y el jueves doy práctico. Si yo no me hago un calendario, un horario, ¿no es cierto? Yo mismo me voy a confundir. No sé qué clases dar. Lo mismo pasa con ustedes. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que hagan un horario en el cual tengan, por ejemplo, las tutorías. Vamos a manejar sinónimo tutoría con clase, ¿sí? Las tutorías o clases ustedes las tienen el martes de 9 a 11. El miércoles de 3 a 5, ¿sí? De las diferentes materias. Ustedes ahora mismo están tomando 5 materias en primer ciclo. Esas 5 materias quizá con alguna materia coincidan en el día, sí, de la tutoría. Pero capaz que no coinciden en la hora. Entonces, pero si por alguna razón también coincidieran en la hora. Y ustedes, como les digo, quieren estar presentes en la tutoría y no lo pueden hacer porque a lo mejor consideran que la otra materia es más compleja para ustedes. Si quieren estar ahí, pues envíen un mensaje al profesor, expliquen esta situación y si no, pues como les decía yo, nosotros dejamos grabados los enlaces para que ustedes, de acuerdo a su organización del tiempo, puedan revisar estas clases, ¿sí? No sé si quedó claro, Tiffany. Sí, muchas gracias. Listo. Vamos con Britney. Buenas noches, este, mi duda es si es que mandan un deber el día, por ejemplo, para entregarlo domingo. ¿Se lo puede entregar antes? Porque a mí se me va mucho la luz, se me va el internet y tal vez no pueda entregarlo ese mismo día. Claro, si me permiten, compañeros. Sí, como les había mencionado anteriormente, pues tenemos que siempre tener esa constancia o esa revisión de la planificación docente. Ahí está lo que decía, pues, las actividades académicas con las fechas de entrega, ¿sí? Pero eso obviamente está siempre estipulado en un tiempo estimado, es decir, la actividad uno, se me ocurre, tarea uno, pues iniciará desde el día lunes 10 del mes de mayo, por ejemplo, y culmina el día domingo. Significa que durante ese lapso ustedes pueden entregar la tarea, ¿sí? Esto puede ser el día lunes, puede ser el día martes, pero obviamente tiene que ser dentro del calendario establecido, de los tiempos que ha establecido su docente. Entonces, en ese caso, si el polo regular, las actividades siempre se han planteado para entrega hasta el día domingo, ¿sí? 23 horas 55, significa que ese es el tiempo tope para poder remitir. Pasado de ese tiempo, automáticamente la plataforma se cierra y ustedes no podrán remitir ninguna actividad. Entonces, sí, aquí, pues siempre les vamos a recomendar que ustedes continuamente estén revisando y consideren siempre los plazos establecidos para estas actividades de tal forma que puedan cumplirlos en los tiempos que sean previamente que ya se han podido indicar en el plan docente. Disculpe, yo revisé y, por ejemplo, decía tal tarea bloqueada hasta tal fecha. Yo por eso pensé que tenía que... Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque en estos momentos va a estar bloqueada. Siempre se va a activar cuando ya está la fecha cercana, pues obviamente del envío, ¿sí? Las tareas que vamos a enviar en mayo, por decirlo así, o en junio, en esos momentos no las podrán ustedes remitir porque estas se van a habilitar ya en las fechas precisas, ¿sí? Dentro de las fechas que ya les había indicado. ¿Está claro? ¿Éric? Me parece que tiene Éric otra consulta. Buenas noches, mis estimados. Sí, tengo una pregunta. Acerca también de los deberes. ¿Ustedes nos dan un modelo de cómo tenemos que hacer el trabajo o nosotros también tenemos que ser creativos en el momento de presentar? Sí, básicamente el tema de lo que son las estrategias didácticas o las orientaciones académicas también están en la planificación docente. Por eso vuelvo a insistir, la necesidad siempre de revisar este documento de estudio. Ahí, obviamente, el docente explica o indica las orientaciones, cómo ustedes van a entregar las actividades. Esto es, por ejemplo, extensión de la actividad. Si está en una página, en dos páginas, en tres páginas, el tipo, el tamaño de letra, si debe ser citado, qué consideraciones especiales ha colocado siempre el docente. Entonces, por lo tanto, revisamos en nuestra planificación y vamos a visualizar cuáles son las indicaciones del profesor que nos está indicando de cómo debemos desarrollar esta actividad. Por ahí, muy necesario siempre acatar esas estrategias didácticas que ha colocado el profesor para que, obviamente, puedan ustedes presentar de forma correcta las actividades. Tal vez, no sé si sea conveniente. Me gustaría, me gustaría de pronto, hay algunas dudas con respecto al plan docente, ¿no? Justamente eso quería compartir, estaría bajar un plan docente para que lo puedan ver un poco la estructura para que se vayan familiarizando. No sé si pueda compartirlo ahora para compartirles. Sí, preferible. Sí, para que también se vayan familiarizando y sepan cuál es la estructura del plan docente. A ver, yo creo que la antropología es una materia ya de tercer ciclo. Entonces, aquí, como le decía a David, está la información general del docente, el perfil y el horario de tutoría. Por favor, nosotros bajamos un poquito. Y aquí está, plan docente, el texto básico y la guía didáctica. Ustedes no se lo pueden bajar los tres documentos a su escritorio, arma una carpeta para que tenga por cada materia. Yo voy a bajar el plan docente en este momento. Un poquito, aquí está. Muy bien, se abre inmediatamente y vamos a aceptar para abrirlo. Muy bien, miren. Aquí, bueno, yo lo voy a ir bajando. Entonces, aquí es la... Tenemos este y aquí está. Es la estructura de la materia que yo tengo actualmente, que es antropología cultural. Lo primero que está son los datos del docente, perdón, datos de la materia, luego datos igualmente de la asignatura. Eso está por cada una de las materias, la descripción de la asignatura. Y luego ya viene la planificación. Por favor, yo les decía que es importantísimo que lo impriman para un mejor entendimiento. Y viene, si ustedes ven acá en la parte inferior, viene por semana. Semana uno, semana dos, semana tres. En este caso, para esa materia, tenemos en la semana uno, la unidad uno, metodologías y técnicas antropológicas. Y vemos estos dos puntos. Y aquí está lo que se recomienda a ustedes como estudiantes para que vayan abordando el diferente conocimiento. Esto tenemos por cada una de las semanas. Recordemos que en total tenemos nosotros 16 semanas. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí y voy a ir bajando rápidamente, ¿sí? Para que ustedes luego vean aquí que tenemos, miren, por ejemplo, en este caso que tengo foro calificado. ¿En qué semana está? Pues está en la semana cinco. Por lo que aquí está, ¿cuál es la temática? Semana cinco tenemos que tener un calendario también a la mano y vale 1.5. Eso ustedes van a encontrar por cada una de las materias. Luego tenemos la primera investigación. Y aquí está lo que debe hacer el estudiante. Sí, igualmente tenemos en la semana cinco cuánto vale y cuánto tiempo va a tomarle dos horas de realizar al estudiante. Sí, esto tenemos por cada una de las semanas. Yo voy a bajar un poquito más rápido para irlos indicando más o menos lo que Tania les explicaba hace un momento. Muy bien, aquí tenemos nosotros, ya hemos terminado ocho semanas de primer bimestre. Y aquí hacemos un total de semanas de contacto docente, la parte práctico-experimental de autónomo, en total para esta materia 72 horas en el primer bimestre. Y aquí venía un poquito explicando lo que Tania le indicaba y lo que preguntaba justamente, me parece que era descripción de las actividades calificadas. Entonces aquí viene una descripción de qué tipo de trabajo es, en este caso es el foro académico, cuál es la actividad, realizar un cuadro comparativo entre las diferentes definiciones de antropología, cultura y turismo y establezca la importancia y su relación para el desarrollo de la actividad. En qué tema de la unidad está, aquí está el tema, cuál es el resultado de aprendizaje y cuál es la estrategia didáctica. Aquí queda lo que se ha puesto, revisar cada cosa, acudir a las diferentes fuentes, finalmente identificar las diferencias. El texto deberá presentar, es lo que decía Tania, deberá presentarse en letraria al 12, hoja tamaño, carta, espacio sencillo. Estos datos dependerán de cada docente, pero aquí ya está indicando cómo debe presentar el estudiante cada una de las actividades. Es importantísimo que ustedes vean, y aquí está, cómo se va a calificar para que sepan qué debe cumplir cada una de las tareas y saquen, pues, obviamente, la máxima nota. Bien, aquí viene la siguiente actividad, igualmente viene, las estrategias didácticas. Explica paso a paso lo que ustedes deben hacer y cómo deben presentar. Voy a bajar un poquito más rápido en la siguiente investigación para esta materia, cuánto vale, qué se está calificando, otra actividad calificada. Sí, en las estrategias didácticas es una descripción de cómo deben realizar cada una de las actividades calificadas. Voy bajando para ir a una parte de las fechas, lo que preguntaba una de las personas. Miren, aquí está específicamente, el foro calificado está del 3 al 16 de mayo para esta materia. Es decir, que del 3 al 16 de mayo es cuando se va a aperturar y va a estar activo el enlace para que puedan realizar esta actividad. Antes no se va a poder hacer. Cada una de las actividades tiene las fechas ya establecidas. Cada materia tiene su propio calendario. Entonces, por ello, por favor, vuelvo a insistir en que es importante que ustedes impriman su plan académico y cada uno se organice de acuerdo a los tiempos de entrega de cada una de las tareas calificadas que se tienen que cumplir. Aquí está absolutamente todas las actividades que tienen que cumplir ustedes. Esto es primer bimestre. Lo mismo va ahí con segundo bimestre. Absolutamente lo mismo con segundo bimestre. Hemos empezado la semana 9 con segundo bimestre. Voy simplemente al final. Es la misma dinámica de primer con segundo bimestre. Se hace la misma explicación, como ustedes pueden observar. Y voy a una última parte donde es importantísimo que ustedes tengan en consideración. Aquí está. Si bien es cierto, aquí hay un horario de tutorías, este no siempre es igual al que hemos puesto. ¿Cuál tienen ustedes que hacer? Tener presente el horario que hemos indicado al inicio. ¿Sí? Al momento en que ustedes ingresan a la materia. Entonces, este horario de tutorías que está aquí puede o no puede coincidir. Por favor, ustedes tienen que tener presente el horario de tutorías que consta en el sistema, en el que dice horario de tutorías y el que se ha desplegado que les mostramos hace unos momentos. Aquí está datos del tutor. Y es importante aquí la bibliografía. Aquí están los datos de la bibliografía, de los textos que se está empleando. Y algunos links que obviamente van a constar en el plan académico que ustedes deben revisar, que son de apoyo para la materia. Tal vez tienen alguna consulta. Está de cada uno de los planes. Ahí comentarles, estimados estudiantes, no sé, Pati, si dejas un ratito de compartir. Comentarles que ustedes tienen que, ustedes están matriculados en el curso propodéctrico de moderar abierta y a distancia. Esto les va a permitir a ustedes adquirir las competencias básicas para un inicio exitoso. Entonces, como veo que ustedes ya se han organizado, han creado un grupo, ¿no? Han creado un grupo, pues ahí también, si desean, me pueden incluir para yo pasarles la información que día a día me llega a mí de la universidad y que también podemos incluir a otra persona que ya les voy a comentar al final, ¿no? Un poco porque yo sé que tienen muchas preguntas, pero realmente aquí ahorita también les toca a ustedes ingresar a este curso para poder, para poder abrir todas estas dudas que tienen. Miren, un poco y por el tiempo también de todos, ¿no? Comentarles, perdón, un momentito. Yo sé que tienen muchas preguntas realmente. Espérenme un momentito. Como les dije, ustedes tienen que matricularse, más bien, si ustedes, si ustedes desean, me ingresan en el grupo que no tengo ningún problema, para poder, para poder, para poder directamente comentarles. No sé si pueden ver ahí. Un poco para que ustedes lo puedan ver y el cierre es algo muy... Ustedes aquí ven a todos los docentes, ¿no? Son todos los docentes de la carrera de, de la carrera de turismo. Aquí faltan docentes que son docentes invitados, que les llamamos nosotros, pero aquí están todos los docentes que ustedes lo van a ver a lo largo del ciclo académico. Aquí estamos el equipo de calidad de mi persona, ¿no? Y al final, como se dice, ¿no? La meta final de la verdadera educación es no solo hacer lo que la gente haga, lo que es correcto, sino disfrute haciéndolo. Y eso es lo que nosotros buscamos en turismo. Ustedes disfruten haciendo su formación. Disfruten su formación, ¿ya? Al final también les he puesto los correos de, de mi persona y del equipo de calidad a cualquier pregunta, duda que ustedes lo puedan, lo puedan tener, ¿no? Lo puedan tener y nos puedan comunicar, ¿sí? También, como les dije, como les dije, presento también en este momento, muy, muy informalmente, digo así, a, a, a la presidenta de la, a la presidenta, directamente a la presidenta de la carrera, ¿no? A la presidenta de la carrera es Carla Romero, es Carla Romero, y yo les voy a pasar por el link, yo les voy a pasar por el link, el número. Ella es la presidenta de los estudiantes de modalidad abierta y a distancia. Es una persona también que, eh, es muy abierta a conversar y apoyarlos a ustedes como estudiantes, ¿no? Es muy abierta a esto. Entonces, eh, si me gustaría, si me gustaría, eh, si me gustaría, por favor, eh, eh, copien el, el número de, de Carla. Está aquí también en, en su momento, por lo menos, para que le salude y poder ya finalizar, ¿no? Eh, cualquier pregunta también le pueden hacer a Carla. Carla también le llega toda la información que ustedes necesiten, como digo. Ustedes, yo ya les he visto en que han creado un, 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 un grupo de WhatsApp, pues, a las órdenes, eh, yo estoy, eh, presto para ayudarles y atenderles. Entonces, me ingresan ahí. Comentarles también que nosotros tenemos un proyecto, un proyecto, lo implementamos el ciclo anterior. ¿Cuál es este? Hay, los profesores que ustedes vieron, hay, eh, cada profesor va a trabajar con algunos de ustedes. ¿Pero cuál es el trabajo? Ustedes le hagan preguntas directas a estos profesores para ayuda, para puntuales, para poder enfocarlos, para poder decir, mire, por aquí usted tiene que ir. Y si no, el profesor puede, lo puede emitir al coordinador para ayudarlos, ¿sí? Entonces, en su momento, como veo que ustedes están muy organizados, todo les pasaré por el correo institucional y correo personal y por este grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes lo pueden ingresar, tanto a Carla como presidenta y a mi persona, pues, ustedes estarán informados del día a día de todo lo que pasa en la carrera, ¿sí? Entonces, como digo yo, no tengo ni un problema. Le doy unos, unos segunditos, perdón, unos minutitos a Carla para que se presente. Ella es la presidenta de Modalidad Abierta y a Distancia de la carrera de Hotelería y Turismo. Buenas noches. Primero, saludarnos al coordinador y a ustedes. Bienvenidos, pues, a un ciclo más. Este, bueno, como dice el coordinador, yo soy la presidenta de Hotelería y Turismo de la Modalidad Abierta y Distancia. Y estoy presto para ayudarles, este, cualquier novedad o situación que les pueda yo ayudar, pues, estoy aquí. Ya el coordinador les pasó mi contacto. También tenemos un grupo que es para ayudarles a ustedes en cualquier situación, con alguna materia o algún profesor. Y eso. Y, bueno, deseándole éxito en su ciclo. Y bienvenida también. Ahora sí, para finalizar, mis estimados estudiantes, agradecerles por este tiempo, realmente agradecerles por este tiempo. Miren, ya hemos previsto cierto tiempo, pero lo interesante, o sea, se volvió tan dinámico que... Y eso lo pusieron ustedes, ¿no? Eso lo pusieron ustedes. Entonces, bueno, como les dije, mi parte, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. En este momento les coloco también mi número de celular. Para que, por favor, si quieren, me ingresen en el chat, que ustedes veo que ya se han organizado, y pasarles toda la información. Nosotros ya tenemos en este momento toda la información hasta para cómo bajar libros si tienen problemas. Entonces, compartir con ustedes, ¿sí? Y no tengan ningún problema. Por favor, cualquier problema, como les dije al inicio. Al inicio estamos para ayudarles. No dejen que terminen, no dejen al final los problemas. Siempre desde el inicio nos estamos ayudando. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros estos minutos. Seguimos en contacto. Esta no va a ser la primera ocasión. Con la presidenta tenemos reuniones mensuales y pedimos la participación de estudiantes. Entonces, ya los veré. Ya los veré, Dios mediante, en otras reuniones, ¿no? Esperemos que también que esta crisis por la que estamos pasando también la pasemos pronto. Dios nos ayude para eso. Y que podamos ya en su momento también llegar a las evaluaciones que antes hacíamos en sus lugares donde viven, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias, mis estimados estudiantes, y gracias a mis compañeras por haberme apoyado en este día. Muchísimas gracias también a Cristian por su apoyo y a Carla por estar también aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.